¿Dónde está la tierra que el dolor no se puede ni aguantar? Sufro, sufro tanto esperando que vengas a buscarme Ya ni los besos, ya ni los besos se quieren esperar ¿Dónde está la tierra que la luna no se quiere ni asomar? Hasta las hojas preguntan por qué no sonrío más Menos las estrellas, ni se percatan ni me quieren escuchar El cielo canta como ángeles No toquemos tierra que no hace falta más Que el suelo es tu cuerpo y yo prefiero en tu pecho volar No toquemos tierra que no hace falta más Nuestra no floreza encontró su lugar No toquemos tierra que no hace falta más No toquemos tierra que no hace falta más Que el suelo es tu cuerpo y yo prefiero en tu pecho volar No toquemos tierra que no hace falta más No toquemos tierra que no hace falta más Nuestra no floreza encontró su lugar No toquemos tierra que no hace falta más No toquemos tierra que no hace falta más ¡Gracias!